El actor Cochiloco lo defiende y dice que yo no le llego a Juan Villoro ni a los talones de su zapato, Joaquín Cosío, y va a tener a muchos más, pero eso es lo importante, la polémica, el debate. ¿No considera entonces usted que llegó tarde a la Presidencia de la República? No, no llegué antes por el fraude electoral y sí hubiésemos evitado muchas tragedias y no estaría así el país, estaría muchísimo, muchísimo mejor. Imagínese el daño que causó la guerra de Calderón, que le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, nada más para buscar legitimidad, para quedar bien con nuestros vecinos. Vecinos.